Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital ubicados en el plantel del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El detalle aquí es que los conductores se encuentran pues molestos, ya que ellos mencionan que para la revisión les están pidiendo, así lo han mencionado, prácticamente el hígado, les están pidiendo una gran cantidad de cosas, hasta por un número que no tenga mayor visibilidad, les están regresando a la inspección. Buenos días, la verdad que hasta el momento nosotros estamos aquí desde las 9 de la noche y esperando una revisión, pero sin embargo ya estamos en punta ahí y en parte hay razón, ¿va? Lo que Transporte indica es que andemos bien los números, que no vengan hasta una cosa que esté un poco borrada, entonces lo mandan a pintar de nuevo. Y esa es la razón en la cual muchos compañeros se molestan. Bueno, muchas gracias. Vamos a mostrarles compañeros en los estudios de lo que está hablando este caballero. Por ejemplo, este taxi es negado a su revisión solo porque sus letras no son normales y aparte de ello el número está sombreado y ellos mencionan que no es visible. Aquí también está otro vehículo que no es permitido en la inspección porque la letra es diferente a la normal que deben de andar supuestamente los conductores de estas unidades. Por eso es la molestia de ellos. Vamos a tratar de conversar con estos caballeros que mencionan durmieron aquí compañeros. Ellos se quedaron a dormir aquí desde las 8 de la noche, muchos de ellos. Bueno, el caballero no quiere hablar. Vamos a seguir consultando con los otros conductores porque ellos están molestos. Solo por un simple número no les están permitiendo que hagan la revisión que ellos necesitan y entonces a nada vinieron. Dígame. A nada vinieron si no les aceptan el número que ustedes han aplasmado en el vehículo. Sí, a nada venimos y otra de las cosas que el dirigente que revisa ahí de Sinajer supuestamente es muy mal creado, él dice que ni lo saludemos, eso es de mala educación. Sale al portón y uno le hace preguntas y dice que solo uno tiene que andar el carro. Yo tengo a mi hermano que lo puede andar y no sé por qué no le quieren dar salvoconducto a él. Quiere decir que si la unidad se registra, solo lo va a poder usar usted, no le puede prestar esa unidad a nadie más. Sí, es correcto, es lo que dice él y entonces no miro lo lógico de eso yo, la verdad. Hay otro tema muy importante caballero y es la placa que ustedes utilizan. Debe de ser placa de alquiler, no la placa normal que todo vehículo particular usa. Lo que pasa es que hay unos que no les ha salido todavía, está en trámite. Pero esa unidad no va a circular hasta que no le salga. Lo mismo, va a circular lo mismo, porque tiene número pues, entonces andamos con papeles, andamos legales todos. Bueno compañeros, esto es lo que se está registrando en este instante, molestia por parte de los conductores, ya que a muchos les han negado la inspección y ellos llegaron aquí al sector desde las 8 de la noche del día de ayer. Y aquí también una gran cantidad de autobuses, diferentes unidades de rutas como el Carrizal, como la Sosa, como Alemán, como los Llanos Plaza, Centro. Y la misma situación están viviendo estos conductores. ¿Cuál es la exigencia que ustedes le hacen a las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? Vamos a ver. Bueno, compañeros, esto es lo que les podemos informar desde este sector completamente en directo, en cámaras de Gerson López. Yo mire, que se quede ahí la compañera Dilsi Paz, que se quede la compañera Dilsi Paz. Mire, a ella la llaman porque quieren poner la denuncia, ¿verdad? Nosotros vamos y llevamos los micrófonos, Dilsi Paz se moviliza ahí. Y cuando ella quiere hablar con algunos, lo que hacen es irse. Y muchas de las... de lo que yo escuché... Mire, si usted tiene una unidad de transporte, tiene que tenerla legalizada al 100. Si usted tiene un taxi, usted sabe que el taxi tiene que andar con placa de alquiler y no con placa particular. No tiene que andar los buses polarizados. Totalmente, al 100%. Mire, la mayoría de cosas que ellos reclaman ahí, si el número anda borroso, ¿por qué no se le va a exigir que se le pinte? Habiendo... mire, se busca un placa particular. Entonces, a nosotros los hondureños habrá cosa que nos afecta a nosotros los hondureños es que no nos gusta el orden. No nos gusta el orden. Están enojados porque hay que hacer fila. Yo les decía que aquí en el mundo ahora hay que hacer fila hasta para comer. Hasta para comprar la comida hay que hacer fila. Porque tiene que haber un orden. Pero nosotros los hondureños no nos gusta el orden. ¿Verdad? Y cuando se nos pide todos los requisitos, cuando no andamos uno, armamos un alegato. Bueno, ya regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!